o del renacimiento. Cantaba como nadie los boleros arrabaleros de Federico Baena, amo de la conversación y capo del dominó. El viejo del acordeón, así se llamaba la película que nunca alcanzó a filmar. En un primer borrador se llamó El hombre del acordeón, pasados los años simplemente le hizo un pequeño ajuste al título. Era un personaje callejero que tenía muchas historias que contar, como él. Gran parte de aquellas quedaron vertidas en su autobiografía editada por Diana en 1999, que alguien tendría que reeditar urgentemente. En 1999 se editó con enorme éxito su autobiografía. Hoy no se consigue un ejemplar porque no hay, y porque nadie presta el suyo.